La Dirección de Espacio Público de paso adelanta una campaña de cultura ciudadana y de recuperación de zonas públicas en varios puntos de la capital. Desde la Dirección Administrativa de Espacio Público estamos haciendo la campaña Espacios Públicos Libres para la Vida. Es una campaña donde estamos realizando, visitando varias zonas de la ciudad para dejarlas lindas, para dejarlas bonitas, disponibles, para esta nueva etapa que se viene con el tema de la reactivación económica, con el tema del nuevo aislamiento selectivo y con el distanciamiento individual responsable. Entonces hoy estamos acá desde la placelota de San Agustín, donde estamos realizando una limpieza, arreglando las bancas, armonizando este espacio público para la gente, para que lo aproveche y obviamente al final vamos a dejarlo fumigando con hipoclorito para que quede también ya, que sea un espacio libre también para el tema del no contagio del coronavirus. Los estamos realizando todas las semanas en diferentes sectores de la ciudad, en todos los barrios, estamos trabajando con las juntas de acción comunal para empezar a articularnos con Policía Nacional, con algunas otras secretarías, la Secretaría de Gestión Ambiental, donando árboles, haciendo también esta labor de armonizar espacios verdes y lo hemos estado realizando todas las semanas en diferentes barrios. Esta semana fue en Rosal de Oriente, mañana vamos a ir a Altos de Lorenzo, la próxima semana ya tenemos un cronograma que hemos trabajado con los presidentes de juntas de acción comunal. La Policía Metropolitana apoyó la iniciativa de la mano de la Administración Municipal y la ciudadanía. Estamos realizando una jornada de adecuación y embellecimiento del sector de La Soleta del CAI San Agustín, con el ánimo de mejorar un poco el ambiente, la perspectiva que tiene la ciudadanía y la perspectiva de seguridad que nos afecta aquí en el sector. El sentido de pertenencia, el sentido de autocuidado para preservar los bienes que son para el uso y el beneficio de todos ustedes. Los encargados del proyecto hicieron un llamado a cuidar los espacios públicos de la capital. Creo que desde tanto la parte deportiva, de la parte también de culturizar también a la ciudadanía, de embellecer también a un San Juan de Pasto, es como aportarle un granito de arena a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Que más hoy que lo estamos haciendo desde la iglesia de San Agustín, embelleciendo también estos sitios muy turísticos, por así decirlos, también para toda la ciudadanía y que más que sea una parte visible. En esta parte podríamos combinar tanto mi vida deportiva, también como en estos momentos trabajando para la dirección administrativa de espacio público, de aportar, vuelvo y repito, un granito de arena, en la parte de embellecer a un San Juan de Pasto, en la parte también de cómo nosotros como entidad podemos colaborar y que más que toda la ciudadanía vea todo este apoyo que viene haciendo la dirección. El llamado a la comunidad es que aportemos también desde nosotros, desde nuestras familias, de nuestros amigos, en poder también colaborar en el sentido de que no dañemos los parques, en el sentido de que no dañemos las bancas, también de que nosotros podamos ser portadores para poder tener una ciudad limpia y una ciudad un poco más culta. Esta semana la alcaldía de Pasto espera intervenir sectores de recreación y parques del sur y oriente de la ciudad.